Bien, la empresa Figure está lanzando su segundo bot, en este caso eléctrico. Vamos a ver el trailer que acaban de sacar, que está bastante interesante. Bien, pues aquí lo tenéis, bastante interesante. Luego lo comentaremos, pero vamos a ver un poquito lo que nos cuentan. En este caso, pues bueno, este es el post que acaban de poner ahora mismo en X, presentando. Y bueno, ponen que lo van a lanzar el 6 del 8, ya la versión oficial. Y aquí tenemos, pues en este caso, al fundador de la empresa. Vale, una empresa que ya está con 750 millones de financiación y valorada en 2.7 billones. Aquí comenta que han estado trabajando durante un año en esta versión, en la segunda versión. Y ya lo califican ellos mismos como el robot humanoide más avanzado del planeta. Y bueno, aquí le empiezan a decir si va a competir con la versión de Tesla Optimus. Aquí pues también le preguntan si es solo hardware o va a estar con GMT4. Esta pregunta es interesante porque básicamente esta empresa, si nos vamos a la Home Day Figure, aquí tiene la noticia de que OpenAI, pues bueno, está trabajando con ellos. Además ha sido financiada también por Bezos, OpenAI y NVIDIA. Así que es una empresa que realmente tiene el potencial financiero, pues para poder transformar el mundo de la robótica. Aquí tenemos la versión 01, que ya la hemos comentado. Era un modelo de altura de 5,6, más o menos un metro setenta aproximadamente. Que puede cargar 20 kilos, pesa en total 60 kilos, tiene un tiempo de vida de 5 horas y la velocidad máxima. Pero bueno, vamos a ver otra vez el vídeo y luego seguimos comentando. Estaba aquí, vamos a verlo desde el comienzo. Ahora le voy a quitar el sonido. Bueno, esa es la cara de este tipo de bot. Ahí el nombre de la empresa. Y ahí tenéis pues esos pies metálicos. Esta parte es súper interesante porque se puede desmontar. Vale, esa es como se giran las piernas. Ese giro, esta era, ¿vale? Esto ahora mismo, pues como veis, sí funciona de esta manera. Se van a poder intercambiar las piezas para el transporte, para resolución de problemas. Esto está bastante bien interesado. Al final, como es un robot eléctrico, pues permite hacer este tipo de cosas. Que no tienes ese cableado que tiene que ir por todo el robot. Y sería difícil el mantenimiento. Y bueno, aquí seguimos viendo partes interesantes. Bueno, ahí te cuentan que ha sido fabricado en California. Bien, que quede bien resaltado. La versión de Figur2. Vale, aquí le han puesto a 02. Es humanoide electrónico. Y bueno, esto, pues ese material que no sé qué es, pero pronto lo dirán. El movimiento de la mano me parece espectacular, ¿vale? Ya lo tienen. Vemos aquí que no se comunica directamente con lo que sería esta parte de la muñeca. Sino que es este apartado de aquí. Pero vemos que cierra la mano, los dedos, con una precisión bastante buena. Y bueno, parece que también el cuello tiene cierto movimiento. Y esto ya es la cara que sería. Y aquí es donde cierra el vídeo. Así que nada, vamos a ver un poquito que nos contaba en la parte de abajo. Que tiene un master plan. ¿Vale? Así que vamos a ver qué es lo que cuentan. Básicamente la hoja de ruta hacia un futuro positivo impulsado por la inteligencia artificial. Y el antecedente es, pues bueno, del CEO que es Brezandor, el que hemos visto antes en Twitter. Aquí tenéis Brezadot. Y bueno, ya os digo, si queréis me podéis seguir en Twitter. Os dejo más abajo en este vídeo mi canal de Twitter, por si queréis seguirme, X. Y bueno, seguimos viendo aquí que en este caso, pues lleva 20 años construyendo empresas de tecnología. Anteriormente fue el diseñador de Archer, valorada en 2,7 billones. Y Vetteri, que la vendió por 100 millones. Así que sabe por lo menos hacer negocio. Y su enfoque único es Figur. Ahora está, vamos, solo enfocado en esta robot. Porque su ambición es construir esta empresa con una visión de 30 años, dedicando mi tiempo y recursos a maximizar el impacto en la humanidad. Y bueno, aquí tienen una misión. Básicamente nos está contando que básicamente la empresa cree que afectar positivamente el futuro de la humanidad es prioridad moral de nuestro tiempo. El impacto más significativo puede provenir dedicar nuestros recursos al desarrollo de tecnologías. Y en esta era venidera veremos grandes avances en inteligencia artificial y robótica. Y al construir en las primeras etapas podemos establecer el curso para el futuro positivo de la humanidad. Eso es muy interesante, ¿vale? Si te encuentras en las primeras etapas, pues puedes desarrollar donde quieres que vaya esta tecnología. Bueno, aquí nos comenta un poco que de ahí el objetivo de Figur. Desarrollar humanoides de propósito general que tengan un impacto positivo en la humanidad. Y creen una vida mejor para las futuras generaciones. Estos robots pueden eliminar la necesidad de trabajos inseguros e indeseables. Indeseables permitiendo vivir más felices y con mayor propósito. Bueno, eso ya veremos cómo se acaba utilizando este tipo de robot. El viaje de nuestra empresa tomará décadas, ¿vale? Así que ya saben que esto no es del día a la mañana. Por lo menos alguien que establece que no va a ser en dos años o en tres años un futuro ya totalmente robotizado. Y requiera un equipo campeón dedicado a la misión. Miles de millones invertidos en innovación e ingeniería para lograr el impacto en el mercado masivo. Y enfrentan altos riesgos y probabilidades extremadamente bajas de éxito. Sin embargo, si tenemos éxito, tenemos el potencial de impactar positivamente en la humanidad. Y construir la empresa más grande del planeta. Bueno, como ya sabéis, ahora mismo todos los que se dedican a desarrollar VOD piensan que va a ser la siguiente gran cosa. Y piensan que puede ser, pues todos creen que se van a crear la empresa más grande desarrollando este tipo de VOD. Porque piensan que se van a vender a billones de unidades y mantenimiento, desarrollo, etc. Pues está claro que será una industria con bastante potencial de crecimiento. Bueno, en el presente, hoy en día, lo que nos están comentando, están viendo una escasez de mano de obra sin precedentes. Solo en los Estados Unidos hay más de 10 millones de trabajos inseguros o indeseables. Aquí es bastante interesante que utilicen tanto inseguros como indeseables. Porque, bueno, una cosa es que no lo quieras y otra cosa es que sea inseguro. Y bueno, en este caso hay una población envejecida. Solo hará que sea cada vez más difícil para las empresas expandir sus fuerzas laborales. Como resultado del crecimiento de la oferta de la mano de obra, pues se estabilizará en este siglo. Si queremos un crecimiento continuo, necesitamos más productividad. Así que está bastante interesante lo que ven. Bueno, la solución es sus modelos y aquí cómo lo harán. Así que nada, esperaremos al 6 de agosto para ver la versión, el vídeo extendido de este nuevo robot. Que parece que va a ser totalmente eléctrico. Y bueno, como siempre, comentar, darle a like y nos vemos.